¡Ven yo! ¡Con el tipo swing! ¡Con botaco! ¡Con botaco! ¡Ven yo con botaco! ¡Ven yo! ¡Con botaco! ¡Con botaco! ¡Con botaco! Por eso yo no me acudo, porque no tengo dinero Con este fin que yo tengo contigo, yo no te quiero Yo no soy médico ni abogado, ni tampoco ahí Yo soy coronao Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Desañando el peñón tu leo Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy con Nochol. Ahora yo así de vivo. Cuando yo cuando yo quiero當 그것ís bonito. Quiero mi ieni y m Y me manda, pero no, y me manda, y me manda, y me manda. Y Mary mueve la cintura. Y en el piano, Andy, como Paco. Y en el piano, Andy. 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 Y en el piano, Andy.